Música El fútbol y las camitas A los buenos y a los malos Muchas veces nos peleamos Muchas veces ni hablamos Pero sigo siendo amigo Y crezco por mi hermano Y yo, tú, y yo, yo Perdóname si me falamos No sé, mujer, lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar con mi Momentos buenos y los malos Quiero agradecer a mi Quiero agradecer a mi Quiero agradecer a mi Quiero agradecer a mi Música 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 Música